Y durante su visita oficial, el ex senador estadounidense aseguró que Guatemala cuenta con el apoyo para recibir el estatus de protección temporal para migrantes nacionales, más conocido como el TPS. Durante su visita a Guatemala, el ex senador estadounidense Lincoln Díaz Ballard aseguró que el gobierno guatemalteco cuenta con apoyo del Congreso de su país para el otorgamiento del estatus de protección temporal TPS por sus siglas en inglés. Sin embargo, es decisión del organismo ejecutivo estadounidense. Al gobierno del presidente Pérez, con muchos en el Congreso de Estados Unidos, porque hay muchos en el Congreso de Estados Unidos que están luchando por el TPS. Acuérdense, eso es una medida del Ejecutivo, requiere un decreto presidencial el TPS. Indicó que el TPS es cuestión de justicia y debe entregarse a los guatemaltecos que viven ilegalmente en Estados Unidos. Debería darse, debería, debería darse. Es uno de los temas fundamentales. Yo me acuerdo, yo hablaba, bueno, por eso he luchado, luché muchos años en el Congreso y estoy muy conectado, o sea, consciente de los esfuerzos continuados por lograr el TPS para los guatemaltecos. Es cuestión de justicia. El TPS ha sido uno de los temas más polémicos entre Guatemala y Estados Unidos por el valor que tendría esta protección a los guatemaltecos que buscan mejores condiciones de vida. Con imágenes de Pablo López, reportó para Noticiete, Tulce Rivera.